...sobre un tema sumamente polémico, sumamente interesante para todos los asuncenos, pero así también para pobladores de otras partes del país que llegan a la capital del país, ¿verdad? Sobre el tránsito. ¿Cómo estás, Karin? ¿Qué tal, Adri? Un gusto estar acá en Diálogos Última Hora por los 50 años. Y bueno, como mencionaste, hoy tenemos un tema sumamente importante, que es el tema del tránsito. Y para eso tenemos como invitado en la jornada de hoy al director municipal de tránsito, Juan Villalba, que nos estará comentando sobre los proyectos, los planes y los temas más controversiales que preocupa a la ciudadanía y que necesita estar informada sobre esos temas. Justamente queremos comentarle a la gente que el señor Juan Villalba, el director, se retrasó un poco por el tránsito, aparentemente, ¿verdad? O estará buscando espacio para estacionarse. Que es otra problemática también que tenemos, sobre todo acá en Asunción. Así mismo. Entonces, él se comunicó con nosotros y ya está llegando. Decidimos empezar ya comentando un poquito sobre lo que estamos viviendo acá en Asunción con Karin para poder ya empezar a comentar qué es lo que está pasando en Asunción realmente. ¿Cuántas personas ingresan? ¿Cuántos vehículos tenemos todos los días en Asunción? Sí. Justamente, como estábamos comentando, es que todo va encadenado con el tema del problema de tráfico, ¿verdad? Porque, para empezar, la ciudadanía se ve obligada a residir en zonas bastante alejadas, en zonas metropolitanas muy alejadas de su lugar de trabajo cuando se trata de Asunción por el encarecimiento del impuesto inmobiliario, porque es inaccesible acceder a una casa aquí en Asunción. Entonces, se ven forzadas a residir en zonas metropolitanas donde tampoco hay un ordenamiento territorial, donde no se prevé el tema del desarrollo urbano, no hay suficientes transportes, o el transporte sabemos que es bastante deficiente. Entonces, como una manera de paliar el deficiente servicio de transporte público, la gente se ve obligada a adquirir una motocicleta, un vehículo, a quitar acuotas, ¿verdad? Y eso también, de a poco, va generando el aumento del parque automotor, tanto en área metropolitana como en Asunción, en los horarios picos, se genera un colapso, ¿verdad? Porque la gente, para evitar pasar por ese, o quienes pueden, se ven forzadas, hartos de ese calvario de esperar por varias horas el transporte público, que es una deuda histórica. Así mismo, es una suma de cosas que se van, digamos, hilando, ¿verdad? Que pasamos todos los días los pasajeros en el transporte público, llegar a Asunción, después está el caótico tránsito, la falta de estacionamientos y muchísimo más. Yo quería comentar ya algunas preguntas o algunos comentarios que están haciendo ya la gente en las redes sociales, ¿verdad? Como el caso de una internauta, Laura Heng, que había manifestado a través de Twitter, que no hay ni un PMT sobre Mariscal López y Pitantuta, es un caso, un ejemplo específico, ¿verdad? Cruzan todos los días en doble raya amarilla. Un día de estos va a haber una gran desgracia, dice, ¿verdad? Ella critica y este es uno de los casos, uno de los tantos ejemplos, digo bien, ¿verdad? De lo que está ocurriendo todos los días en Asunción. También el tema de los giros, ¿verdad? Que se fueron implementando, pero que quedó también ahí. No sabemos cuántos giros más se van a implementar, qué otros planes tiene el director, el PMT en sí, para poder paliar esta situación en Asunción. Sí. También tenemos otro tema pendiente y muy importante, que es el tema de estacionamiento tarifado. ¿Cuál va a ser su destino final? Porque hace poco tiempo la Contraloría emitió un dictamen sobre el caso del consorcio Parcín, que fue la empresa adjudicada para el estacionamiento tarifado, pero finalmente la municipalidad decidió realizar una audiencia pública para que las personas, la ciudadanía pueda emitir su parecer con respecto a cuál va a ser el destino de si acepta o no la implementación del estacionamiento tarifado. Y sabemos que hay un alto porcentaje de la ciudadanía que no está de acuerdo, ¿verdad? Claro. Y también con el tema de los estacionamientos, que también se suma a lo de los cuidacoches, que muchas veces la gente cuestiona un poquito, no está a favor. ¿Por qué? Porque no están incluidos también en un sistema laboral, en un sistema de estacionamiento real o legal, como tiene que ser. Un ciudadano también manifiesta, por ejemplo, en Instagram, dice, ¿Y el problema de los cuidacoches cuándo van a resolver? Está muy mal que a una persona particular te pida plata en la vía pública por vigilar la seguridad de tu auto. Están transfiriendo al pueblo el gasto social de ayuda a personas con dificultad de acceso a trabajo digno y legal. El gobierno debe garantizar una fuente de ingreso segura para la población, no dejar a su pueblo a merced de las limosnas y caridades. Por eso es muy importante tener un poco la versión de las autoridades, cuál es la postura del director municipal de tránsito con respecto a de no implementarse este estacionamiento tarifado, que si no se implementa, se va a realizar una importante indemnización, ¿verdad? Pero en caso de que no se ejecute esta medida, ¿qué otras alternativas para solucionar este problema de espacio para aparcamiento tienen previsto desde la municipalidad? Así mismo, sobre otro punto también que vamos a estar hablando que tiene mucho que ver con los estacionamientos también, acá una ciudadana, una usuaria dice por favor arreglen la calle y las veredas de Asunción y después multen, usen su cepo, pero primero hagan su trabajo para que la ciudadanía pueda educarse y pagar las infracciones. Bueno, en este caso también queremos recordar que hubo justamente entre hoy y ayer se difundió un video en el cual un ciudadano fue notificado por la municipalidad sobre una infracción que él no estaba permitiendo que la gente estacione frente a su vereda, ¿verdad? Muchas veces la gente quiere apropiarse también de las veredas, ¿por qué? Por diversos motivos y en este caso cuando un agente de PMT se fue a notificar, ¿verdad? Le derramó agua. Entonces tenemos el video y queremos que la gente pueda ver antes de que sigamos abordando. ¿Dónde le tenemos? ¿Ustedes se acercaron para entregar una notificación a este hombre? Sí, de hecho nosotros anteriormente ya habíamos hecho ya un despeje acá de cono con clavos en su momento, pero en esa ocasión no identificamos quién es el que puso, pero ayer con el video que se viralizó totalmente ya pudimos identificar la vivienda y con eso nosotros ya con el número de cuentas catastrales estamos dejando un acta de intervención que va a ser enviado al juez de cuarta y que va a necesitar una multa correspondiente que se le va a cargar en su impuesto. Exacto. ¿A qué se expone este hombre? ¿Qué es lo que contempla la multa? Mira, yo te cuento algo. La ley orgánica es muy clara acá. Se habla en el artículo 133 y 134 de los espacios públicos en donde los ciudadanos tienen el derecho, el uso y el espacio, o sea, enfrente como la calle que está acá donde está permitido estacionar, enfrente de su casa y él lo que hace no permite. Entonces nosotros sobre eso estamos haciendo el acta correspondiente y está, como decir, puede ser sancionado con una multa económica. ¿Hubo algún acercamiento andino con él, con sus familiares? ¿Qué saben de este señor? Ahora justamente hay compañeros de la prensa que le están hablando, pero según los vecinos es una persona muy alterada, se ve en los videos, entonces nosotros solamente hacemos nuestra parte a mi y la fila y evitamos todo tipo de problemas para que puedan y si los vecinos dicen ganarse la denuncia penal porque sufren daño a su vehículo. ¿Cuál es la historia de ese terreno? El señor decía ayer, creo que Aguadez es su apellido, decía que él cedió a la municipalidad lo que era su propiedad hasta la mitad de la calle. ¿Bajo qué título cedió eso? Eso está argumentando ahora también, pero nosotros no podemos decir eso. Nosotros por eso digo, vamos a prestar un acta acusatorio, vamos a pedir el informe también a Catastro como figura y ver si corresponde la sanción, pero no corresponde lo que él hace para poder llegar a decir que es un terreno o algo por el estilo. Los daños que pudiera hacer él o hasta las personas, eso está fuera de la responsabilidad municipal ya, estos casos de destrucción de vehículos, agresión a otras personas, eso solamente tales damnificados pueden encarar, solamente ellos tienen la legitimación Ayer Landino, a través de NPEI. Claro, nosotros por eso te dije, vinimos a hacer esta intervención, parte administrativa, en donde nosotros ya identificamos... Entonces, Ayer Landino, director de la Policía Municipal de Tránsito. Ahora ya le tenemos al señor Juan Villalba, vamos a hacer una breve pausa para poder recibirla acá en el set. Estamos de vuelta en diálogo, última hora, 50 años. Mi nombre es Adri Caballero, ella es la compañera Karina Godoy y hoy vamos a tener la presencia del señor Juan Villalba, director de... él era director del Mercado 4 y ahora se desempeña como director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción. Hace rato ya estábamos... hace un ratito estábamos comentando ya, verá, que él se retrasó por justamente el tránsito, el tráfico que tenemos acá en la capital del país, ¿verdad? Y recién nos había comunicado, pensamos que ya estaba acá, pero había sido, decía que ya llegan cinco minutos. Así que queremos seguir comentando con la gente, verá, que estuvo dejando algunos comentarios también a través de Facebook e Instagram. Sí, ya que se trata de un tema bastante sensible, que es el tránsito. O sea, es una cuestión que le afecta a todos los ciudadanos en el día a día, en la falta de espacios para estacionar, los problemas también que encuentran con el colapso en el tráfico, los problemas con los conductores, con PMT también. Así mismo, es una cadena realmente y lastimosamente, de verdad, que se va sumando todos los días. Ahora, por ejemplo, estábamos justamente comentando acá con Cari que en unos días, en un poco tiempo ya se van a instalar lo que son las oficinas de gobierno que se habilitaron parcialmente, de verdad, todavía, pero eso también va a generar como una problemática acá en la capital del país. Quizás se va a descentralizar un poco la cuestión del tráfico, el estacionamiento acá en la zona más central, pero va a haber otro caos ahí en la zona de las oficinas de gobierno. ¿Será que la PMT, la Municipalidad de Asunción, está previendo ya, digamos, un control, un ordenamiento del tránsito y del estacionamiento en esa zona? Todas esas preguntas vamos a ir haciéndole, de verdad, director, que es muy importante. Con respecto a ese tema, Adri, hay que aclarar que es una problemática compleja porque también desde el gobierno central no se previeron las obras complementarias que son los accesos vehiculares, justamente la parte más conflictiva en ese punto. Entonces, semanas atrás salió, se dio esa polémica del anuncio de la Municipalidad que no habilitaba esa obra. Finalmente se llegó a un acuerdo y se va a habilitar en un, aproximadamente, 20%. O sea, ahora mismo solamente se puede mudar la gente de algunas oficinas del Ministerio de Obras Públicas y también de aduanas. Pero según la Municipalidad, hasta que no concreten toda esa obra que tiene que ver justamente con tránsito, con señalización, la semaforización, entonces no se puede, de hecho, habilitar porque es una importante cantidad. O sea, son varios ministerios y se va a generar un caos que de por sí ya existe en ese sitio. Así mismo. Bueno, acá una usuaria, por ejemplo, dice, ¿por qué no se realizó colocación de cepos, retiro de grúas y multas por mal estacionamiento durante el cierre de campaña de Santi Peña? Bueno, acá justamente está llegando el director Juan Villalba. ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿cómo le va? Un placer. Perdón por la tardanza. Mucho trabajo en la ciudad. Queríamos saber si estaba atrapado en el tráfico o encontró problema en el estacionamiento. Tuvimos un problema en una de las embajadas donde había vehículos mal estacionados, garajes retenidos y, bueno, problemas cotidianos todos los días. Gracias. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por este tiempo que nos está brindando Última Hora. Comentarte también que estamos haciendo estos diálogos Última Hora 50 años en el marco de nuestras cinco décadas de historia del medio, ¿verdad? Me imagino que a lo largo de la historia vos estuviste siguiendo también las publicaciones del diario Última Hora. Así mismo. Bueno, y en este caso queremos conocer un poquito tu experiencia en relación a ayer. Justamente cumpliste tres meses de gestión, ¿verdad? De haber asumido el cargo. Cumplí, cumplo tres meses el 1 de junio. Ah, el 1 de junio, sí. Ayer se había, o sea, ayer se cumplió que te habían anunciado como director. Habían anunciado públicamente, pero sin resolución aún. Así mismo. Bueno, y en ese sentido queremos conocer un poco tu experiencia. Sí. Director, uno de los temas actuales que tenemos, o sea, que es algo recurrente, es la problemática, el caos en el tráfico. Entonces, los expertos, tanto en movilidad como en transporte público, coinciden que hay que ir desincentivando el uso del vehículo particular como una de las posibles alternativas soluciones. Pero sin embargo, sobre todo aquí en área metropolitana y en Asunción, tenemos todo lo contrario. O sea, hay un crecimiento del parque automotor justamente para paliar el déficit del transporte público. Y bueno, esa recomendación que dan los expertos de una movilidad más sustentable, de apostar más por la movilidad colectiva, aún llevaría tiempo. Entonces, esta es la realidad que ahora tenemos del colapso. Entonces, queríamos saber los proyectos que tienen para enfrentar esta realidad, tanto a corto como a largo plazo, desde la Policía Municipal de Tránsito. Bueno, lastimosamente las políticas públicas de transporte público no se circunscriben a la necesidad de una dirección de PMT de una ciudad en particular, en este caso Asunción. A nosotros nos hubiese gustado que el Poder Central, en este caso el Poder Ejecutivo, a través del Viceministerio de Transporte, pudiera englobar y pudiera incluir en todas sus aristas las problemáticas que se generan en Asunción y la deficiencia del transporte público. La deficiencia del transporte público, teniendo que ser una opción válida para todo el ciudadano que venga todos los días a Asunción a hacer sus quehaceres, a realizar sus trabajos, a recrearse. Porque en Asunción, en una ciudad de 117 kilómetros cuadrados, con un parque automotor, perdón, con una población de menos de 700 mil habitantes, pero recibimos 1.500.000 vehículos por día, recibimos 2 millones de personas por día. Sabemos que Asunción no tiene la estructura o la infraestructura que debería tener con respecto a toda la cantidad de personas que recibe por día. Estas personas que ingresan a Asunción no aportan un solo guaraní de impuesto, no aportan un solo guaraní en tasas especiales, no aportan un solo guaraní, ni siquiera tributan en Asunción en cuanto a registro o habilitación de chapa. Y los que viven en Asunción, corren de Asunción, porque saben que Asunción tiene una rigurosidad a los efectos de poder otorgar o habilitar un vehículo, o otorgar o aportar una licencia a una persona que va a salir a las calles a conducir. Y el defecto se da en las municipalidades que componen el Gran Asunción y el interior, donde expiden con la mera intención lucrativa de poder cobrar y expedir registros. Y bueno, lo sufrimos nosotros en Asunción cuando tenemos conductores inexpertos, que no conocen las leyes de tránsito, que no conocen las vías y las formas de circulación. Los vehículos no tienen ni la más mínima idea de dónde estacionar. Entonces, eso todo produce una congestión. Y ahora que en PMT nosotros nos pusimos a poner en orden la casa, a arreglar, a hacer de que los estacionamientos habilitados sean cumplidos. Desde luego que una ciudad que tiene una infraestructura para 700 mil habitantes no pueda o no llegue a abarcar un parque automotor de más de 1.500.000 que te vienen de afuera. Más los que viven aquí y más aún las personas que todavía visitan de lunes a viernes a Asunción. Esas son las grandes disparidades que se tienen y que ojalá, bueno, con este nuevo gobierno y que aprovechando que son de la misma línea política pueda haber una conjunción, que pueda haber una bisagra, una articulación donde las obras que se implementen en Asunción estén de acorde a la línea política del intendente y que el intendente también pueda de esa manera ver las problemáticas que nosotros ahora estamos sacando a la luz y que el gobierno ejecutivo se involucre para que podamos tener nosotros alternativas de transporte. En ese sentido que vos mencionas, con respecto a que los ciudadanos que están ingresando no están aportando al municipio, ¿verdad? ¿Qué planteamiento tendrías? No sé si como director, como PMT, ¿qué podrían plantear? ¿O ya tienen luego un proyecto específico con relación a esto? Mira, Asunción no tiene la estructura como otras capitales del mundo de poder tener la posibilidad de poder cobrar peaje a las personas que ingresan a la capital federal. No tenemos. Entonces, una de las soluciones sería el estacionamiento tarifado. Y la otra solución es la ley de capitalidad o compensación por parte del gobierno central a la municipalidad de Asunción. Porque aparte de recibir 2 millones de personas por día, 1.500.000 vehículos por día, es el lugar o asiento de los tres poderes del Estado. Entonces, Asunción se merece esa retribución para que puedan invertirse en obras y que esas obras rebunden. Te doy un ejemplo. Decime, ¿vos dónde vivís? En San Lorenzo. San Lorenzo. Venís en vehículo. Y a veces sí, a veces en transporte público. Bueno, cuando venís en vehículo, estacionás, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas horas de estacionamiento tiene ahí? Y 8 horas. Bueno, 8 horas le estás quitando el estacionamiento a un contribuyente, a Asunción, donde la idea en toda ciudad es la de circular, no la de permanecer o que permanezca un vehículo durante 8 horas estacionado y encima sin que la municipalidad perciba un solo tributo porque un vehículo esté estacionado durante 8 horas en un mismo lugar. Ya que mencionó el tema de estacionamiento tarifado, que es un caso controversial y que ahora, luego del dictamen de la Contraloría, pasó a... la municipalidad decidió una audiencia pública. Usted como director de PMT, ¿cuál es su postura con respecto a la ejecución o no del estacionamiento tarifado? Bueno, una cosa es el estacionamiento tarifado, otra cosa es Parcín. Tenemos que aclarar eso y dividir bien las cosas. Parcín es una herencia que recibimos del gobierno anterior, de Mario Ferreiro, donde se elaboró sin tener en cuenta ciertos estándares y también con una oscuridad o con un método espúreo que ahora empieza a saltar y hace de que no se implemente. Si nosotros elaboramos un buen pliego, un buen plan, una buena estrategia y con los dividendos que correspondan a la municipalidad, como así también a la empresa privada y se haga con la abierta transparencia que corresponde, podría aplicarse perfectamente bien para que aquellos que contribuyen en Asunción tengan la ventaja de poder estacionar en Asunción, ocupar los espacios o pagar los espacios que corresponden como contribuyentes de Asunción. ¿Eso qué haría? Aquí la señorita que vive en San Lorenzo, bueno, si viene, tiene que pagar las ocho horas que su vehículo queda estacionado al precio que establezca el canon. Si la señorita es de Asunción y tributa en Asunción, evidentemente va a pagar la mitad de lo que cuesta eso. Esa es la ventaja de ser contribuyente de Asunción. Y también va a contribuir a que aquellos asuncenos que viven en Asunción dejen de tributar en otros municipios para que vuelvan a su municipio y sientan la ventaja de ser contribuyentes de Asunción. Pero en caso de que, por ejemplo, la ciudadanía decida que no se ejecute el contrato con Parcín y la municipalidad decida realizar un plan de estacionamiento, de mejoramiento o estacionamiento tarifado, ¿cuánto tiempo llevaría también el desarrollo de ese plan y luego la ejecución? Mira, muchísimo. Mira que el intendente ya me planteó y ya me sondeó la posibilidad de no solamente hacer el estacionamiento controlado, sino también el estacionamiento tarifado. Eso implicaría inversión por parte de la municipalidad de mucha mayor maquinaria, capacitación para personal, contratación de mayores personales, equipamientos que serían grúas y el sistema tecnológico que sería un software, ¿verdad? Que lo haríamos, ¿verdad? PMT no tiene problema poder ejecutar siempre y cuando nos otorguen las herramientas que nosotros necesitamos para ello. Si nosotros tenemos eso, yo les puedo asegurar de que vamos a tener la posibilidad de poder medianamente controlar y medianamente ordenar la ciudad, ¿verdad? Pero el problema en el microcentro y acá en el lugar donde estamos es que existen una gran cantidad de funcionarios públicos que vienen, trabajan de 7 a 3 de la tarde y de 7 a 3 de la tarde ocupan espacios sin abonar un solo tributo, un solo guaraní a la municipalidad de Asunción y no permite la circulación en esta zona y no permite la posibilidad de poder encontrar un espacio para estacionar para aquellos que vienen al centro a realizar ciertas compras ocasionales o a hacer el recorrido ocasional porque existen funcionarios públicos que estacionan y te ocupan en ese lugar durante 8 horas. Funcionarios públicos y también la ciudadanía en general que trabajan en empresas privadas, ¿verdad? La verdad que todo en Asunción se centra, como estábamos diciendo hace rato con Cari, lastimosamente esto es una cadena, se deriva de muchísimas cuestiones, ¿verdad? Como el transporte público, la falta de previsibilidad del gobierno a lo largo de los años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está todo centrado acá en Asunción. Entonces, digamos, el tema de no pagar esas 8 horas tampoco puede repercutir en la ciudadanía porque actualmente la economía no da, ¿verdad? Las personas que están ganando sueldo mínimo viniendo a trabajar en Asunción quizás no van a poder pagar el estacionamiento, la forma en que se está tratando de implementar también, ¿verdad? Pero vamos un poquito a lo que es... Pero espera un ratito, si gana sueldo mínimo y no le da el cuero para pagar el estacionamiento, ¿cómo le da el cuero para comprar un auto? Y a cuotas, la ciudadanía se maneja a cuotas, la verdad. Ahí está la gran litotomía. No, y claro, es una disparidad, pero la verdad que la ciudadanía tiene sus formas, hace préstamos, se maneja así, va pagando en la forma en que puede, ¿por qué? Porque te obliga, la situación actual te obliga a adquirir los vehículos. Comprar un vehículo conlleva muchas responsabilidades, no solamente pagar la cuota de tu vehículo, conlleva la responsabilidad del mantenimiento de tu vehículo, del cumplimiento de las normas de tránsito y de tributar en la ciudad donde estás circulando. Nadie te prohíbe la libre circulación, lo que sí te obligan es a conocer las leyes de la ciudad donde vas a circular. Y sobre esa circulación, director, ¿podría volver a recordar cuáles son los puntos más críticos en Asunción donde se genera ese colapso en el tráfico? ¿Y cuáles son las principales infracciones? Tenemos horarios pico, horarios pico son los principales puntos o arterias de entrada a la ciudad, que generalmente son 5 o 6, ¿verdad? Tener del lado norte, tener la ruta 3 Traschaco, la ruta 3 que se empalma con Traschaco e ingresa por Costanera. A partir de Costanera tenés la entrada otra vez a Artigas y Sacramento. Luego tenés la avenida Madal Lynch, que ya es transversal. Luego tenés la avenida Santa Teresa, tenés la calle Lilio, tenés Mariscal López, tenés Eusebio Ayala, tenés Fernando de la Mora. Después tenés hacia el sur, tenés la calle José Félix Bogado y la calle Perón para la gente que te viene de Lambare, ¿verdad? Y Asunción no tiene una estructura como tienen las otras capitales del mundo, como por ejemplo Buenos Aires, donde te hacen grandes autopistas y te hacen peaje para que vos, bueno, puedas pagar por circular dentro de la ciudad y eso de cierta manera se invierta en obras de infraestructura. Desde que se creó la Ley Orgánica Municipal, el Estado Central transfiere a la municipalidad la posibilidad, no es la posibilidad, sino la obligación de tener que construir los desagües pluviales. Pero, ¿cómo vamos a construir los desagües pluviales cuando te transfiere una facultad pero no te transfiere los fondos? Y al no transferirte los fondos, ¿con qué fondos va a construir el desagüe pluvial si el gobierno central, que a su cargo está la distribución de agua, el desagüe cloacal y estaba también el desagüe pluvial? Ahora, ese desagüe pluvial transfiere a la municipalidad, pero el gobierno central no transfiere. Lo único que hace es transferir los royalties que hacen las binacionales, no hacen ni siquiera el gobierno central, las binacionales. Y los royalties, otra vez, están direccionados para construir escuelas, para capacitación de docente y para merienda y almuerzo escolar. O sea, no te permite, no te permite invertir en infraestructura y es lo que necesitamos, inversión en infraestructura. Por eso Asunción viene ya desde hace años exigiendo la ley de compensación o ley de capitalidad por soportar todo lo que soporta todos los días, por ser asiento de los poderes del Estado y para poder hacer una ciudad con mucha mayor estructura y poder recibir a la gente que realmente viene todos los días con mucha mayor comodidad. Entonces, de cierta manera, si el ciudadano que viene de afuera no contribuye, entonces que el Estado contribuya por ese ciudadano para que Asunción tenga mucha mayor estructura. En cuanto a los recursos humanos de la PMT actualmente, digamos, habías mencionado algunos puntos críticos. Acá una usuaria, por ejemplo, reclamaba que no suele ver agentes sobre Mariscal López y Piteantuta, un punto que menciona ella, que la gente, digamos, atraviesa las franjas amarillas y que es un caos total. En ese sentido, ¿ustedes tienen previsto todos los días una cierta cantidad de agentes que están distribuidos en estos puntos críticos? ¿Cómo hacen el ordenamiento del tránsito? Antes de hablar de los puntos críticos, vamos a hablar un poco de la ciudadanía. En ese punto, Mariscal López tiene doble raya amarilla, prohibición de doblar la izquierda. ¿Dónde está la responsabilidad del conductor? Está prohibido. El conductor lo hace. Claro. Entonces, la función también es tener un control. La función es el control, pero cuando controlamos, ah, no, mira, el zorro te está pescando. Te pesca para multarte o para coimearte, pero cuando le pescas y le ves en una flagrancia de la comisión de la infracción de una norma de seguridad, ah, y el zorro te está pescando. O sea, o queremos a gente PMT en la calle para efecto disuasivo y al efecto represivo, que en este caso sería el de aplicar las normas en caso de infracción, y cuando no hay, esto es un caos. Si nosotros tuviésemos la otra pata de la mesa, que es la de que todos los ciudadanos cumplamos las normas de tránsito, esto sería una convivencia mucho más armónica. Claro, pero ¿tienen la capacidad actualmente? Igual están en esos puntos, digamos. PMT no tiene la capacidad para poder cubrir toda la ciudad. ¿Cuántos funcionarios más necesita para un control? Yo tengo 200 PMT en la parte operativa, y tengo que distribuir en tres grupos otra vez. Yo necesito mínimo 500, y esos 500 no es que te vienen 500 y lanzar a la calle, necesita mayor implementos, necesita mayor cantidad de patrulleras, mayor cantidad de motos, mayor cantidad de grúas, mayor cantidad de cepos, muchas otras cosas que acompañen una inversión verdadera para poder dejar como política institucional a una institución que ahora estamos tratando de levantarla moralmente, porque lastimosamente estuvo por el suelo por todos los hechos que ustedes acaban de comentar. Justamente con el caso de los agentes, hay como una cultura aquí en Paraguay sobre el tema de la coima, entonces queríamos saber desde su cargo qué medidas implementa o qué sistemas de control hay para erradicar, por ejemplo, esas malas prácticas, porque la gente asocia a un agente de tránsito, ya sea PMT o la caminera, con sinónimo de coima, por ejemplo. ¿Cómo se realizan esos controles para saber si el funcionario está cumpliendo o no hay irregularidades dentro de la dependencia que usted tiene a su cargo? Bueno, hay que hacer una pequeña aclaración antes de decirte lo que estoy implementando. La caminera y la PMT. La caminera tienen funciones si bien similares, pero de circulación diferente. La caminera tiene puestos fijos. PMT no, PMT te tiene que recorrer toda la ciudad. La gran diferencia. Segundo, si hablamos de coima, siempre hay dos actores en la coima. Está el infractor y está el PMT. Si el infractor cumpliese las normas de tránsito, no habría posibilidad de coima. Primer punto. Ahora bien, en el hipotético caso de que el PMT te busque el pelo en la leche para poder ver la manera de poder conseguir alguna dávida por parte del conductor, bueno, el PMT tiene un control cruzado que le realizan los jefes y un control directo que realiza el director a los jefes. Es decir, nosotros hemos hecho un mapeo. Lo primero que he hecho es un mapeo por toda la ciudad para ver las cantidades de infracciones que se había. Entonces, si en la base 1, que es la base de acá del centro, que es lo que nos toca a esta zona, hemos visto de que, bueno, existen malos estacionamientos, existen dobles filas, existen conductores que normalmente incumplen las normas de tránsito, entonces se calcula un estimado de aproximadamente, por dato un número, 200 infracciones por día. Bueno, de los 200 infracciones por día, si nosotros aplicamos la multa, la recaudación tendría que ser 100 millones de guaraníes por semana. Y yo le digo, bueno, y ustedes en enero y febrero, antes que yo asuma, recaudaban como base, como base apenas 8 millones de guaraníes. Y como todo PMT apenas se recaudaba 50 millones para toda la ciudad, y en febrero aumentó un poquito a 60 millones. Entonces empecé a ponerle metas a las bases. Sabemos que las infracciones se dan, ¿verdad? Y que tenemos también un factor exógeno que siempre influyó, que son los famosos pedidos de jerarcas, de concejales, de directores, hasta del propio intendente, de diputados y senadores, libérenle porque es mi operador político, libérenle porque es mi novia, libérenle porque es mi amante, libérenle porque es mi chonga. Y perdónenme que los hable así, porque así se manejaba la PMT. Llego yo y digo, no se le libera a nadie. Se les cobra. Aquí nadie sale gratis. Cometió una infracción y se queda en el corralón y se les cobra. Entonces, ¿qué pasó en el mes de marzo? Yo asumo el 1 de marzo. El marzo se recaudó 220 millones de guaraníes. Abismal, 450% más con respecto al mes anterior febrero. En abril se recaudó 350 millones más. 60% más que en marzo y 550% más que en el mes de febrero. Y ahora, nuestra pretensión es volver a llegar a los 650 millones. Entonces, al tener mayor plata recaudada ingresada por el sistema, hay menor margen para las dávidas. Y al haber menor margen para las dávidas, se tiene un PMT mucho más fortalecido. Porque, ¿cuál era el problema del PMT? El PMT te hace el trabajo en la calle, te levanta el vehículo, sufre improperios, groserías, arretos, les escupen, les maltratan, llegan a la base y viene una llamada de arriba y le dicen, suéltenle. Entonces, el infractor se burla del PMT. Te dije que me iban a liberar y me estoy yendo. Entonces, el tipo se queda impotente. Y ante impotencia, el tipo que hace, sale a la calle y sale y coimea. Ahora, sin embargo, con el respaldo que se tiene desde la dirección y con la fuerza con la que ellos están actuando ahora, los números se ven reflejados con la cantidad de recaudación, los números se ven reflejados con la cantidad de procedimientos que hay y ahora se tiene una PMT mucho más presente. Yo no le digo a la gente que le tenga miedo a PMT, pero sí que le respeten. ¿No hicieron ninguna depuración con el tema de los funcionarios que fueron identificando? A mí me tocó tres denuncias a las que le he enviado a Sumario. Tres Sumarios que he abierto con hechos relativamente fehacientes que me han pasado que consideré yo que era motivo para Sumario. Bueno, los Sumarios están en curso y esas tres personas están fuera de sus habituales labores. Hablando un poquito de la credibilidad que estás mencionando que quieren recuperar pero acá hay muchos cuestionamientos también por ejemplo un usuario mencionaba lo que pasó la vez pasada en la campaña de Santiago Peña donde se hizo una actividad y no hubo intervención de la PMT mientras que en otro sitio cercano donde se disputaba un encuentro deportivo sí estaban interviniendo. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Porque la gente pregunta. a la gente que pregunta le digo para empezar a hablar ese permiso ese acto tuvo permiso municipal solicitaron el permiso municipal hubo cobertura a PMT los colectivos que traían gente se les diseñó y se les ubicó en un corredor en una de las calzadas sobre la avenida Rodríguez de Francia no estaban estacionados sobre la vereda hubo circulación y fluidez en la circulación y no hubo mayores desmanes. Para la gente de la concertación nacional y de otros movimientos solicitaron el cierre en la calle 21 proyectada le cerramos la calle le dimos cobertura a PMT y nunca nadie dijo nada para la gente de otros movimientos que quisieron hacer actividades le hicimos la actividad obtuvieron el permiso municipal le hicimos la cobertura y nunca nadie dijo nada acá el solo efecto de que porque era el partido colorado y porque el director de PMT estaba ahí coordinando los trabajos y estaba parado ahí en el en el acto principal dentro de la tarima entonces hay a los correlinos le multa pero a los demás si le multa. volviendo al tema de la recaudación y del aumento desde que ingresó esos fondos ¿cómo es el nivel de distribución y si hay una posibilidad para aumentar la inversión dentro de lo que es la PMT en cuanto a la infraestructura la movilidad? Esa es mi lucha constante contra la burocracia administrativa lastimosamente PMT no es una repartición que tenga autarquía o autonomía dentro de su seno para poder disponer de lo recaudado todo lo que nosotros recaudado entra dentro del sistema y va a la dirección de recaudación y la dirección de recaudación ejecuta el presupuesto anual aprobado para que bueno desde allí se hagan las inversiones que se tengan que hacer ya he tenido conversaciones constantes con varios directores en la que nosotros en vista al gran aumento que hemos tenido en la recaudación y que ha superado todos los niveles de estudio económico que se ha proyectado para el 2023 donde necesitamos la adquisición de mayor equipamiento ahora está a punto de salir una ordenanza en la que nos habilita ya ojalá salga pronto para la implementación de tecnología donde ya voy a solicitar la compra de máquinas de cámaras de fotomultas multas electrónicas a los efectos de que aquel infractor que pase luz roja ya tenga la posibilidad de que esa propia máquina o esa propia cámara capte el momento en que pasa luz roja esa luz roja se procese a través de un acta y esa acta llegue directo al propietario del vehículo ¿en cuánto tiempo más o menos está previsto esto? y queremos hacer lo antes posible todos dependemos de que esa ordenanza se apruebe lo antes posible ya está muy avanzado el estudio y ojalá que para mediados de junio eso ya esté ya aprobado y podamos nosotros ya implementarlo ya también mencionando un poco el tema de las multas justamente estaban anunciando que van a empezar a multar ya la gente que maneja o conduce descalzos o con zapatillas esta tengo entendido que es una ordenanza ya que estaba establecida en la municipalidad pero que ahora van a empezar a implementar cómo van a ser los controles o esto va a afectar directamente a los de motocicleta que digamos se les va a ver o van a estar reteniendo la gente cómo van a ser los controles de hecho que siempre estuvo prohibido con zapatillas y con tacos altos eso no es absolutamente nada nuevo porque no permite la movilidad exacta del pie cuando sería el talón el que tendría que estar reposando sobre el piso con la zapatilla es imposible pues la zapatilla entorpece el movimiento del pie y lo mismo los tacos altos eso es una legislación vejísima y descalzo así que ni qué decir descalzo ni qué decir es por ello que eso es una legislación vejísima que rige ya desde hace años ahora no más sale al tapete no sé por qué hecho en sí salió al tapete pero es algo que se venía controlando ya desde hace desde hace rato pero cómo hacen los controles o digamos porque la PMT siempre hace controles a la Toro más o menos por la ruta o van a estar reteniendo más a la gente para poder mirar si está con nosotros ahora estamos abocados al flagelo que nos aqueja en Asunción que son los motociclistas los vehículos cuando nosotros utilizamos vehículos sin chapa o sin precinta o con una actitud sospechosa o con una manera de conducir que no esté acorde a las reglas a eso los retenemos los retenemos no podemos dejar pasar vehículos sin chapa no podemos dejar pasar vehículos sin precinta no podemos dejar pasar vehículos que estén conduciendo fuera de los estándares normales que establezca las normas y las ordenanzas no podemos estar dejando pasar los motociclistas sin chapa y sin casco eso sí o sí lo retenemos hacemos la verificación y bueno ahí se detecta por ejemplo como siempre nos toca un vehículo hace un giro en U verdad que está prohibido el PMT lo retiene y cuando lo retiene le pide registro no tengo entonces al no tener registro pero tener o no tener registro o solamente te olvidaste si me olvidé ah bueno perfecto tenemos que sacar tu vehículo de circulación porque vehículo hay que sacar de circulación cuando una persona está conduciendo sin el registro necesario lo mismo con la habilitación de chapa ahora bien el registro se lo traen no hay ningún problema está otra vez habilitado a circular pero con el pago de la multa correspondiente como tiene que ser está habilitado para retenerte o si alguien está digamos en motocicleta haciendo un control nomás así por alguna zona o cualquier agente te puede no los agentes que recorren normalmente cuando ellos divisan una infracción están con la autoridad competente de poder detenerlo las barreras que se hagan siempre se hacen con orden de servicio eso es categórico en eso no hay vuelta que dar director habrá también con este aumento de infracciones habrá también aumento en los corralones de los rodados había mencionado meses atrás sobre el caso de la posibilidad de subastar porque también se genera un cementerio de chatarras digamos en esas bases de PMT que a su vez genera un ambiente insalubre en pleno predio municipal entonces queríamos conocer cómo se encuentran esos procesos o qué medidas hay para ir liberando esos espacios bueno nosotros dependemos del acceso de asesoría jurídica a la municipalidad para que en un juicio que ya iniciaron a través del juzgado competente a nivel jurisdiccional de que ya lo declaren por abandono o abandonado esos vehículos para que una vez que tengamos la resolución en mano de declarado abandono bueno estos vehículos puedan ser subastados siempre bajo la regla de la dirección nacional de contrataciones públicas ya se ha llamado a concurso la licitación correspondiente y la subasta posterior para que bueno puedan ser llevados de acuerdo al mejor precio o al mejor postor pero va a tardar mucho todavía este proceso dependemos únicamente de la burocracia jurisdiccional es decir del poder judicial ¿cuántos vehículos más o menos ahora están albergados? muchísimos mira de acuerdo alimentario teníamos aproximadamente 1200 motocicletas 1200 motocicletas en todas las bases y vehículos tendremos algunos 250 más o menos justamente un usuario de facebook pregunta Carlos León así como son exigentes con los ciudadanos y sus multas la gente puede demandar a la municipalidad por daños a los vehículos imagino que al trasladarlo a los corralones daños a los vehículos en qué sentido y habría que Carlos puede especificarnos yo también me pregunté lo mismo pero me imagino que si es que se le lleva al corralón claro y habría que ver habría que ver las grúas están técnicamente preparadas para poder realizar el traslado de los vehículos con la mayor seguridad posible si tiene el freno de mano se le ponen las dos ruedas traseras en las dos ruedas traseras las rueditas como para levantarla y no haya una no se esfuerce la tracción y no se pueda romper caja ni cardam lo mismo la parte de adelante que tienen los ganchos correspondientes para que no pueda afectar el tren delantero o sea las grúas están diseñadas para la movilización de esos vehículos en estado de estacionamiento indebido también había mencionado cuando llegó el caso de las embajadas que está pasando en esos sectores porque también ayer fue motivo de debate en la sesión por esos problemas que estaría pasando específicamente estoy viniendo de una embajada específicamente la embajada de Qatar y yo hablaba y mira te voy a dar una primicia ahora estaba hablando con gente de la cancillería me dijo por favor no emitas mi nombre hasta que un informe oficial bueno las embajadas y los consulados tienen ciertas chapas diplomáticas y existen embajadores honorarios los embajadores honorarios son gente generalmente paraguaya verdad que por su descendencia árabe pongámosle pero son paraguayos vienen en paraguay ejercen el comercio en paraguay hacen su vida en paraguay entonces consiguen políticamente con el gobierno árabe que bueno lo nombren consul honorario en paraguay verdad pero eso a la sola representación comercial diplomática pero no tiene las mismas prerrogativas que el consul que viene de aquel país a ejercer función diplomática en paraguay entonces se le otorgan ciertas chapas especiales y nosotros tenemos una lista de chapas diplomáticas que si pueden circular a la que nosotros no podemos removerlo con grúa ni tampoco poner los cepos pero si hacerle la infracción la boleta de infracción en caso de que realmente la cometan y le digo a los diplomáticos en general ya que estamos cerca de la cancillería la inmunidad diplomática no implica impunidad el hecho de que ellos tengan chapa diplomática no les habilita ellos estacionar sobre la vereda no les habilita ellos estacionar sobre la calle palma y hacer lo que se les plazca no les habilita absolutamente a nada y he conversado de eso con el intendente y le dije que hemos tenido dos problemas que bueno en el momento se han solucionado pero en el día que haya un verdadero problema en la que esta gente se ponga reacia no me va a quedar otra que hacer la boleta de infracción comunicar a la cancillería correspondiente y la cancillería de acuerdo a lo que dice el protocolo tendría que convocarle a ese diplomático y que dé las explicaciones correspondientes y te doy un ejemplo por ejemplo la esposa de un embajador una vez se fue a buscar a su hijo al colegio y estacionó sobre la vereda y tenía chapa diplomática y le dije yo señora usted no está autorizada a estacionar sobre la vereda si bien tiene chapa diplomática no lo puedo llevar en grúa tampoco lo puedo ensepar por una cuestión internacional pero si estoy obligado a hacerle la boleta de infracción y la voy a hacer y la señora prepotentemente se comporta empieza a grabar entonces yo también saco mi celular y grabo y muestro la infracción enseguida cancillería se entera me llama me pregunta que paso le cuento lo que paso cancillería le llama a la embajada respectiva y le dice solucionen este problema porque usted cometió una infracción tuvo que venir el embajador urgente junto a mi pedir por favor las disculpas del caso paga la multa y que por favor queden en el opare pero ese es un caso que felizmente se solucionó pero me imagino al ritmo en el que se está llevando yo creo que automáticamente ellos ya adquirieron la idiosincrasia paraguaya de poder hacer lo que quieren creyéndose superman con toda la chapa y ahora estoy viniendo a la embajada de catar donde el chofer estaba lavando el vehículo sobre la vereda y en la calle ensuciando la calle paraguaya como si fuese el patio de su casa entonces le hago la boleta correspondiente y esa boleta bueno voy a enviar a la embajada de catar y voy a enviar también a la cancillería porque eso es algo que no se hace está prohibido y contraviene nuestras normas y cerca de que otras embajadas también había problema como habían mencionado ayer en la sesión sobre los estacionamientos en torno a es la misma embajada de catar que dijo la concejal Fiorella Forester y con quien tuve hoy una conversación hoy a primera hora de la mañana pero hay otras embajadas que también tendrían los mismos problemas hasta donde yo sé no hasta donde yo sé no verdad pero no me extrañaría que haya ese problema porque generalmente los choferes que manejan los vehículos con chapas diplomáticas generalmente son paraguayos y tienen la idiosincrasia paraguaya entonces creyendo que pueden hacer lo que quieren por portar una chapa diplomática están muy equivocados bueno yo quiero comentarle a la gente que estamos tratando de leer todos sus comentarios sus preguntas realmente lo más interesante es que podamos hacer preguntas ya que nos pueda responder el señor director dice acá también Carlos pero la pregunta es para qué quieren tributar tanto la municipalidad si no hace nada no arreglan las calles comenta también a ver estoy recopilando algunos comentarios porque la gente reclama es muy importante que hagamos porque esto es una conversación como siempre decimos es un diálogo para poder tener la respuesta que está buscando la ciudadanía dice Andrea Picardo la única solución para el problema del tránsito del estacionamiento de la contaminación es tener un transporte público de calidad después dice también otro usuario y la capital del país es no es culpa de la gente que todo esté centralizado en Asunción no tiene sentido culpar a la gente si quiere responderle a eso es una cuestión constitucional es una cuestión constitucional yo no puedo responder a lo que en la constitución ya está donde dice que el asiento de los tres poderes del estado de Asunción que la capital de la república del paraguay es Asunción que Asunción es el lugar donde se asientan las mayores corporaciones nacionales internacionales ojalá vayan descentralizándose un poco más y bueno así también descomprimimos un poco más el problema bueno pasando un poquito al tema del estacionamiento también la municipalidad no tiene previsto o la PMT no tiene un proyecto para poder tener estacionamientos digamos que sean de la municipalidad como los que tienen los privados por ejemplo porque sabemos que en las calles se reglamenta todo pero qué pasa no puede haber terrenos de la municipalidad o espacios donde puedan ser más públicos pero se pueda digamos pagar un menos porcentaje de mira existe un proyecto se está viendo predios municipales donde con mano de terceros que que la ejecuten inclusive ya hay varios inversionistas que me han llamado y me han preguntado cuáles son los puntos rojos en la ciudad donde se necesitan para que ellos vayan adquiriendo terreno y vayan construyendo estacionamientos de 3, 4 hasta 5 pisos que me parece genial que me parece genial sí pero cuál sería la diferencia con relación a los privados que existen en Asunción es que no hay diferencia te vaya a un predio municipal ¿verdad? y te vaya a un predio privado el estacionamiento da igual y el costo va a tener que ser igual justamente eso iba a decir que lastimosamente los costos de los estacionamientos privados son un poco altos para la ciudadanía es que mira te voy a decir una cosa en ninguna capital del mundo en ninguna capital del mundo existe un estacionamiento gratuito entonces al fin y al cabo no es un proyecto de la municipalidad para tener estacionamientos municipales para que puedan ser menos costosos una concesión del terreno la concesión del terreno sí pero en ninguna capital del mundo existe estacionamiento gratuito pero en ese caso de que se va a conceder un terreno municipal ¿no habría otro tipo de beneficios atendiendo al predio público? bueno se puede estipular se puede estipular dentro de esa concesión que aquellos contribuyentes a sus senos paguen una cantidad totalmente diferenciada a aquellos contribuyentes de otras municipalidades de que tengan ciertas ventajas los contribuyentes a sus senos con respecto a otros contribuyentes de otras ciudades esas serían las ventajas que se tendrían que estipular y se tendrían que tener en cuenta a la hora de concesionar y los estacionamientos privados que quieren realmente realizar ese trabajo lucrativo ilícito que me parece bien que es muy lícito que bueno estén controladas por la municipalidad y que cumplan los estándares técnicos para ello pero todavía no es como un proyecto muy maduro todavía se está analizando todavía no se está analizando porque la municipalidad ahora está haciendo un inventario de cuáles son las propiedades que están teniendo por ejemplo el estacionamiento que está debajo de la plaza de la democracia es un estacionamiento cuyo año de contrato de concesión ya está venciendo o está vencido se solicitó una prórroga se está estudiando eso en la junta bueno y se verá cómo hacer porque ese es un estacionamiento que se construyó llave en mano es decir construyó gratis la empresa y va recuperando a la medida de que vaya funcionando ok también el tema cuida coches que es muy interesante y estábamos mencionando hace rato que la gente cuestiona muchas veces tener que pagar por la seguridad un ciudadano por ejemplo ponía entre comillas la seguridad de los vehículos como en este caso cuál es la postura de la PMT vos como director con relación al trabajo de los cuidacoches y cuál es el relacionamiento que tiene la institución tenemos que tener en cuenta una gran diferenciación cuáles son las facultades de PMT y cuáles no PMT su facultad es la de ser policía de tránsito es decir velar por la seguridad y fluidez en el tránsito y la de ser represor en caso de infracción más bien esta tarea sería con la dirección de vigilancia dirección de vigilancia es la que se encarga de la ocupación de espacios públicos en la que no tenga que ver algún vehículo para su reserva o su usurpación ilegal y también es una cuestión de la policía nacional ¿verdad? o sea si existe una extorsión por parte de un cuidacoche a una dama como usted por ejemplo que le dice le cuido el vehículo 20 mil guaraníes y no págale rayos y si no págale hago esto ahí se está ya cometiendo un hecho punible ante un hecho punible actúa como principal ejecutor obrazo ejecutor de la justicia de la policía y bueno posteriormente los órganos jurisdiccionales pero también cuando los cuidacoches por ejemplo ponen algún digamos algún objeto ahí para las famosas cajas claro estamos cansados de retirar las cajas todos los días ayer hubo un gran operativo y hoy volvieron a poner y es algo que vamos a tener que hacer todos los días es como irnos el relacionamiento de los agentes con los cuidacoches nosotros no tenemos ningún tipo de relacionamiento con ellos es más te cuento cuando ellos hacemos operativo en los estadios en las canchas en los partidos de fútbol ellos le dicen a los conductores de estaciones aquí le cobran un servicio y después había sido estacionado en un lugar prohibido viene la grúa y les lleva los cuidacoches se hacen de loñi embotado y se rajan se van total ya cobraron entonces y viene el infractor y me dice el cuidacoche me dijo que estaciones aquí yo le iba al cuidacoche si el cuidacoche te dice anda tirate del puente remanso te vas a tirar también del puente remanso y se supone que sos una persona que portas una licencia de conducir y sabes cuáles son las reglas de conducir sabes cuáles son los lugares habilitados para estacionar y cuáles no ahora viene una persona y te dice estacionar nomás sobre la plaza y subite en el medio de la plaza que nadie te va a decir nada lo harías porque el cuidacoche te dice pero claro que no sobre esas infracciones ¿cuáles son las más recurrentes que se registran en Asunción? bueno tenemos dos tipos de infracciones la infracción de estacionamiento ¿verdad? te estacionan sobre la vereda sobre el patio central en lugares prohibidos el cartel de para estacionar está ahí y el vehículo te estacionan enfrente como si fuese que al paraguayo no le importa o ve y no le interesa o simplemente no ve y segundo las infracciones en circulación te pasan luz roja me pasó eso la vez pasada creo que habrán visto por las redes sociales pasó luz roja te hacen giro a la izquierda indebido te hacen giro a la izquierda en doble raya amarilla generalmente suele pasar eso y de noche se incrementa debido a que PMT lastimosamente no tiene cobertura 24-7 mi idea justamente en todo este proyecto es la de tener cobertura las 24 horas durante los 7 días para tener una ciudad mucho más controlada y con este tema de la inversión con el aporte de COICA del gobierno de Corea con la instalación de los sistemas inteligentes se aumentaría o sea se mejoraría el sistema de control eso ayudaría también para ayudaría el sistema de tráfico de tráfico vehicular en circulación porque te generaría mayor fluidez mayor coordinación entre un semáforo y otro y también de cierta manera nos ayudaría nosotros al momento de implementar la tecnología en el tránsito para las cámaras correspondientes en esa zona a la hora de la comisión de las respectivas de las infracciones ¿en cuánto tiempo ya estaría listo toda esa instalación de infraestructura para el sistema de monitoreo? bueno se habla de entre 60 a 90 días porque eso requiere un trabajo complementario fíjate que no es fácil poner un semáforo tienes que hacer todo un trabajo de ingeniería estudio previo tienes que hacer los trabajos complementarios de los rulos en caso de evitar el giro a la izquierda para poder volver a retomar la señalización horizontal que es la que está en el asfalto o señalización vertical que son los carteles en fin muchas otras cosas que requieren de aparte del trabajo técnico de ingeniería previo como también la ejecución misma en cuanto a los giros que justamente mencionaste recién habían anunciado que tenían 4 creo que eran giros a la izquierda que van a eliminar 5 y ya se fueron implementando 3 sigue todavía vigente el proyecto 3 ya implementamos la prohibición del giro a la izquierda ya se hicieron los trabajos correspondientes de rulos que son los que para retomar en vez de girar a la izquierda totalmente ha faltado y señalizado solamente quedan 2 que son el de Marical López y Brasilia que se está haciendo el trabajo de ingeniería previo para eso y se está y también Fernando Lamora y General Santos pero esto va a quedar ahí o van a seguir analizando otros giros porque la ciudadanía por ejemplo hace rato tiró una chica en redes giro frente al club centenario y el club olimpia y así estaban mencionando giro al club centenario y giro al club olimpia no tiene lo que existir porque tiene doble flanja amarilla no tiene lo que haber y si un PMTTB esa es una infracción no tiene lo que haber no sé de dónde sacaron la posibilidad de poder doblar a la izquierda frente al club centenario y frente a ¿dónde me dijiste? a olimpia a olimpia sí allí hay doble raya amarilla no se puede ya y pero van a seguir analizando otros giros a lo largo del año sí nos hemos puesto como prioridad en una primera tanda estos cinco primeros giros ¿verdad? y luego bueno estaríamos viendo los demás ¿verdad? algo muy interesante también volviendo a través al caso de los estacionamientos digamos ahora más con respecto a los a los propietarios de vivienda habíamos visto un video que también queremos mostrarle un poco a los a los que están siguiendo esta transmisión ¿verdad? hace rato ya mostramos ahora Luciana ya habíamos mostrado cuando te estábamos esperando ¿cierto? voy a ir personalmente a visitarla a ese señor aunque no es mi trabajo voy a ir a visitarla personalmente justamente era consultarte con respecto a este caso cuál fue el procedimiento no sé si hubo una denuncia de algún vecino y luego se fueron a notificar y es donde le derramó agua a la gente ¿qué fue lo que ocurrió? esta es la segunda vez que estamos acudiendo a esa zona la primera vez había puesto piedras con conos para que no se estacionen delante de su casa en un lugar permitido para estacionar y evidentemente este señor parece que no se encuentra bien psiquiátricamente ha actuado de manera violenta la primera vez hemos acudido con la gente la dirección de vigilancia que es la dirección encargada de la usurpación de espacios públicos no la PMT donde realizaron las respectivas notificaciones esa vez volvió a aparecer el mismo problema el día de ayer cuando recibimos una denuncia donde había enclavos miguelitos iconos y hemos enviado un PMT y el PMT fue mangreado bañado en agua eso nosotros informamos enviamos a la dirección de vigilancia la dirección de vigilancia volvió a hacer lo mismo volvió a hacer lo mismo hoy de volver a notificar y bueno eso ya quedaría en manos de asesoría jurídica el cobro compulsivo de la multa respectiva y bueno y ahí veremos que hacer más o menos de cuánto estamos hablando en este tema mira no manejo yo la ordenanza de usurpación pública verdad pero le va a ser saladito más todavía un que es reincidente en el caso de también teníamos un video que queríamos mostrar sobre el agente de PMT que sufrió un accidente que fue embestido por una motocicleta por un inadaptado por un criminal perdonen que diga esto pero un criminal estábamos haciendo el control de motocicletas verdad que el mayor flagelo que tenemos en Asunción sobre la calle España y dos motocicletas que ya están identificados donde la cámara de seguridad distingue perfectamente bien el rostro del tanto el que conduce como el del acompañante donde se le dice que pare para que se pueda hacer la revisión respectiva este señor lo pasa por encima el pobre compañero de apellido Méndez tuvo una fractura de tibia y peroné ayer a la tarde noche estuve con él en el hospital del trauma ojalá ya tenga turno entre hoy y mañana para que bueno pueda entrar ya a cirugía ya hemos hecho todos los trámites para poder conseguir todos los implementos que se necesitan para dicha cirugía como ser clavos platinos etcétera y bueno y como también nos comportamos solidariamente en PMT ya tenemos también un fondo de reservo de contingencia mientras él tenga esta dolencia se pueda recuperar lo más rápido posible y pueda volver a trabajar bueno en el caso de muchísimas gracias Luciano nuestro operatón nuestro sistema operativo ahí de Luciano bueno también la cuestión de las franjas peatonales si que se puede hacer para mejorar la cuestión sobre todo acá en Asunción en otros en otros países por ejemplo se ve como la gente respeta realmente la ley que realmente le favorece al peatón que debería tener prioridad al momento de cruzar en ese sentido por ejemplo hay algún proyecto algo alguna se va a intensificar este se puede hacer algo para que mejoren Asunción yo quiero ir mucho más allá y disculpen y puede ser un poco chocante lo que voy a decir nuestra generación ya está perdida hacer como hizo Corea del Sur Corea del Sur dijo nuestra generación está perdida tenemos que empezar a trabajar desde los más chiquitos aquel infante que está de kinder jardín preescolar para que ellos vayan adquiriendo ya la cultura vial ya sea peatonal o circular y puedan entender realmente que el cumplimiento de las normas de tránsito es una obligación para que pueda haber mayor convivencia puede haber mayor armonía y puede haber un relacionamiento como corresponde porque esta generación la nuestra ya está podrida y yo les puedo asegurar todos los seis que estamos en esta sala yo les puedo asegurar que cruzamos la calle en cualquier lugar y no somos capaces en una tal esquina para cruzar en la franja peatonal lo habré hecho yo que reconozco que lo hice lo habrá hecho vos o cualquiera de los que estamos acá que hicieron y es una generación casi podrida la que tenemos entonces va a ser un proceso largo un poco tedioso una transformación que necesitamos y trabajar sobre los chicos ya por último para aclarar hace rato Carlos León había enviado por Facebook la pregunta con relación a la posible denuncia que se pueda hacer sobre los daños que pueda ocasionar la municipalidad y él aclaró que es por los baches por ejemplo tuvimos el caso de una compañera también que justamente llantó a causa de un bache el código civil establece ese tipo de situaciones y es que se comprueba científicamente a través de un peritaje de que el vehículo tuvo un daño dentro de su de su vehículo en su tren delantero y fue a causa de un bache claro es objeto de una indemnización y bueno ahí la municipalidad te dirá si es culpa de la municipalidad y la municipalidad te va a decir no es culpa de la SA porque la SA es la que te hizo o sea son procesos que se dan y que están contemplados en nuestra normativa bueno perfecto cari alguna última pregunta que tengas para el director si para cerrar no quería dejar de consultarle director en qué fase se encuentra ese proceso suyo sobre la infracción que había cometido en la zona de paraguari ah ya hace rato ya ha liquidado en qué en cómo quedó no eso fue a los últimos días del mes de enero donde me tuve que venir urgente a Asunción no es justificativo se reconoce el error se reconoce no hay nada y absolutamente nada que decir fue la única vez que manejaste tomado la única vez y mi intención era quedarme a dormir ahí no no se justifica de ninguna manera bueno acepté el error pagué la multa ¿de cuánto fue? la multa fue de 20 jornales un millón novecientos y pico mil que es la multa más alta hice la reparación del daño social que me había pedido el ministerio público que lo haga a través de la comisaría del distrito de Escobar del departamento de paraguari de cuatro cubiertas cuatro por cuatro para la patrullera de la comisaría y bueno ya se resarció el daño social la causa ya se extinguió no hubo imputación de por medio y bueno ya está de los errores se aprenden bueno perfecto muchísimas gracias recordando la compañera Karina Godoy que es del área de país que ya siempre está cubriendo justamente estos temas verdad Asunción el señor Juan Villalba que es director de la policía municipal de tránsito también fuiste director del mercado cuatro también muy muy controversial en ese tiempo por todas las cuestiones que estuvimos viendo y también viceministro del interior controversial también bueno y muchísimas gracias por el tiempo muchas gracias a nuestros lectores internautas que están siguiendo esta transmisión recordamos que hoy en día ya lo hacemos a través de Facebook y también Instagram anteriormente empezamos con Facebook y que queremos seguir llevando este diálogo última hora 50 años hasta que podamos celebrar incluso más verdad nuestras cinco décadas de historia muchas gracias bueno agradecemos la presencia al director de tránsito y también recordar a los lectores que mañana en el impreso vamos a estar ampliando sobre estos temas que estuvimos abordando y también ir desarrollando un poco más en estos días sobre este tema que nos atañe a todos sobre el que es el tránsito en Asunción y área metropolitana también Karina Adriana muchas gracias por la invitación a las órdenes siempre y yo siempre digo verdad que independientemente a todo el ímpetu y toda la fuerza que nosotros podamos imprimir en nuestra gestión nada de esto sería posible sin el espacio que nos otorga la prensa para que primero pueda haber una visualización de la gestión y segundo podamos generar conciencia y podamos generar una línea de idea que marque agenda de que necesitamos una ciudad mucho más armoniosa mucha más ordenada y sobre todo con mucha mayor cultura vial que necesitamos y sobre todo que se tenga en cuenta también el respeto de la ciudadanía muchas veces ahora muchísimas gracias y también recordar que en el digital también estamos constantemente actualizando nuestras informaciones y síganos en nuestras redes sociales gracias nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.